Este antiguo palacio de estilo barroco construido en el siglo XVIII está rodeado del magnífico paisaje del Valle de Cartiedo, en la verde región de Cantabria. El Palacio de Soñanes se construyó en 1719 para una familia noble. Conserva sus elementos de piedra originales que aportan un encanto especial a este hotel de lujo. Podrá subir la escalera renacentista hasta el corazón de este histórico edificio. Podrá cenar en el esplendido restaurante a la carta del hotel, El Iniro, donde podrá degustar deliciosos platos locales y cocina moderna. Tendrá la oportunidad de acompañar su comida con una de las 175 variedades de vino de la bodega del palacio. La decoración de las habitaciones presentan la elegancia tradicional del palacio. Las ricas telas se combinan con las exquisitas alfombras y los lujosos muebles antiguos, ideal para una escapada romántica. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.